¿Para qué nos sirve la economía popular y solidaria? Nos ha servido para visibilizar a todos estos actores que han sido dejados a un lado, que han sido marginalizados por el sistema hegemónico. Por otra parte, lo que estamos es mirando estas otras formas de organización económica donde el lucro no es el objetivo como tal. Es útil porque permite la reproducción de principios que no han sido considerados por el sistema hegemónico. Así tenemos la reciprocidad, tenemos la ayuda mutua, tenemos la redistribución, en donde no se impulsa los emprendimientos individuales, sino se da prioridad a la asociatividad, en donde si bien los intereses individuales existen, estos no tienen que estar sobre los intereses colectivos. Y en este caso es importante resaltar el principio de la reciprocidad, en donde se da un proceso de dar, de recibir y de devolver. Y estos son aquellos principios que son visibilizados y que se impulsan al momento de nosotros hablar de economía popular y solidaria.